Me preparé un puré de papas con crema de champiñones Empecé pelando y partiendo unas papas y metiéndolas en agua hirviendo por 15 minutos Aplasté unos ajos, agregué crema de leche en un sartén para posteriormente meter los ajos Y sazonarlo con sal y pimienta Esto lo voy a revolver constantemente hasta que empiece a hervir Luego voy a colarlo, voy a sacar las papas y empezar a hacer el puré Ya que lo tengo listo voy a agregar 2 cucharadas de mantequilla Y la mitad de la crema infusionada que acabamos de hacer Lo voy a revolver y voy a agregar sal y pimienta al gusto Voy a agregar champiñones al sartén con mantequilla Y los voy a sazonar con sal y pimienta Los voy a sellar 5 minutos por lado Y le voy a agregar la otra mitad de la crema infusionada que habíamos guardado Esto lo voy a revolver aproximadamente por 5 minutos más Y voy a cocinar carne con espárragos sazonados con sal y pimienta sobre mantequilla Ya es hora de servir, empezamos por el puré Ponemos la carne, los espárragos y la crema de champiñones encima del puré Y ahora sí, a comer Así de fácil nos preparamos un platillo de restaurante en pocos minutos